A más de 12 meses de solo atender a pacientes COVID, el Hospital General de Izúcar de Matamoros abrió sus puertas a pacientes de las distintas áreas, convirtiéndose en un hospital híbrido. Fue con una misa que el nosocomio dio inicio a esta nueva etapa de trabajo. Fue con una misa que el nosocomio dio inicio a esta nueva etapa de trabajo. Por las veces que no he vivido de acuerdo a tu voluntad, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso. Padre Santo, te pedimos de corazón que tu amor siga reinando en nuestros corazones. La directora del hospital indicó que los ciudadanos podrán acudir al hospital con la confianza de que serán atendidos, cumpliendo con cada uno de los protocolos sanitarios. Efectivamente no sufrimos y no estamos contentos porque gracias a Dios podemos tener aquí ya, vamos abriendo las puertas de nuestro hospital, tanto al público en general como al público COVID. Nos estamos unificando, anteriormente nos habíamos fragmentado lo que es el hospital que era puro COVID y nos habíamos ido al CESA. Gracias a Dios estamos reconvirtiéndonos en estos momentos, en estos días. A partir del día lunes 17. No estamos completos porque por la pandemia hay varios compañeros que todavía están de confinamiento. Entonces esperamos las vacunas y luz verde para que nuestros compañeros incorporen y vuelva a la normalidad. Por su parte el subdirector indicó que el área de atención general y el área COVID están divididas desde el ingreso, por lo que no existe ningún riesgo de contagio. Ha sufrido una reconversión, quiere decir que a partir del 11 de mayo en este hospital se tienen pacientes COVID y pacientes no COVID, con áreas totalmente separadas desde el ingreso al hospital, el ingreso a las áreas para la atención médica y el ingreso también a sus domicilios. Quiero decirles que tenemos un área especial para pacientes COVID que no tienen contacto alguno con el área no COVID, personal, médico, enfermería, camilleros, transportes, todo es diferente, todo es exclusivo para esa área. Y todas las demás áreas del hospital que son alrededor de 23 camas para hospitalización son para todos los pacientes de la comunidad que no están enfermos y que no tienen síntomas de COVID y que tengan la seguridad de que los vamos a atender, pues seguramente con otra oportunidad diferente de la que venimos trabajando. Acabo de mencionar que hace unas semanas el personal que labora en el Hospital General de Izúcar de Matamoros recibió una condecoración por su ardua labor durante esta crisis sanitaria. Sí, este reconocimiento nos lo entregaron en diciembre por parte de las empresas de Puebla, nos dieron este reconocimiento que es una condecoración Miguel Hidalgo y este fue a pues a todo el personal que nos mantuvimos aquí en el hospital, mis compañeros que estuvieron en el área de COVID trabajando con trajes, trabajando exhaustivamente con todas las personas que llegaron aquí al hospital, tanto externas del estado, tuvimos también de México, de Oaxaca, de Guerrero, tuvimos pacientes hasta de Nuevo León que lógicamente vinieron aquí de vacaciones y se enfermaron. Pero pues todos mis compañeros estuvieron ahí al pie del cañón, tanto los médicos como las enfermeras que hicieron una labor inmensa, desgastante, porque fue muy desgastante por el alto índice de mortalidad de los pacientes, estando al pie del cañón, dándole ánimos a los pacientes, hablando con los familiares. De verdad que todos mis compañeros que estuvieron en esta área debemos de reconocer tanto su labor como su interés, porque no es algo fácil, no es algo que hayamos vivido fácilmente.